En el marco de la denuncia contra el ex presidente de River Plate, José María Aguilar, por presunta administración fraudulente y lavado de dinero, el juez Claudio Bonadio ordenó esta mañana media docena de allanamientos en la sede del club River Plate, en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, en el marco, por supuesto, de esta causa que tanto se habló antes del descenso de River Plate y después poco se supo. El magistrado dispuso que los procedimientos los realice en la División de Fraudaciones y Estafa de la Policía Federal y también incluye, atención, las oficinas de Aguilar, la Casa de Aguilar, las oficinas del actual presidente Daniel Pasarela, las del ex dirigente Mario Israel y la empresa KPMG que tercerizaba los pases.